Hola, ¿qué tal? Yo soy Alba Molina y te doy la bienvenida a... Gracias a Dios, es lunes. Hoy estamos llegando al sexto video de esta serie de las diferentes partes integrales del ser. Espero que hayas estado acompañándome en las anteriores, y si no, pues te invito a que revises en los videos anteriores para poder encontrar nuestra esencia, para poder ser más efectivos en el mundo y para encontrar nuestro triángulo de balance, libertad, gozo y crecimiento. Hoy nos estaremos refiriendo a la parte espiritual, que yo también la divido en dos partes. Por un lado, la parte de religión, que tiene que ver con la sociedad más que todo, y la parte de trascendencia a nivel interno y a nivel externo. ¿Y por qué digo yo que la parte de religión está asociada con la sociedad? Bueno, realmente la religión la situamos en el hemisferio izquierdo del cerebro, y esto significa que es cuando nuestro disco duro trata de entender los conceptos religiosos. Tenga que ver con rituales, tenga que ver con mandamientos, tenga que ver con la estructura de la iglesia en sí. Todos estos conceptos son humanos, por lo tanto, son de análisis. Es lineal, tiene que ver con el pasado, el presente, el futuro. Tiene que ver con comparación con otros, y comparación de mi trayecto durante la vida en la parte religiosa. De alguna forma, tiene también el concepto de comportamiento, el concepto de seguir pautas. Al ser un concepto del hemisferio izquierdo, generalmente lo que vamos a hacer es comparar, y al comparar, dividimos. Entonces, algunas personas dicen, mi religión es la verdadera, no aquella. Aquí sí está Dios, allá no está Dios. O incluso vamos al extremo de las personas que aseguran ser ateas. La persona que es atea es porque no logra comprender y explicar un concepto de Dios. Lo que significa esto, que se está tratando de meter el concepto de Dios en un cajoncito, en un set de reglas. Y si mentalmente no está calzando con lo que yo siento, entonces lo puedo rechazar, o lo puedo juzgar. Y al juzgar, estamos limitando el respeto hacia las otras personas en cuanto a cómo ven, cómo perciben su vivencia religiosa o espiritual. Entonces, en el concepto de la religión, vamos a estar cumpliendo con preceptos, vamos a estar siguiendo unas reglas. Sin embargo, hay tantas personas que van a la iglesia y tienen ciertos comportamientos, tienen ciertos aprendizajes de lo que se les enseña, de cómo es la religión según su concepto. Pero hay una lucha mental por elementos que están impidiendo vivir lo que estamos aprendiendo. Es decir, aún hay envidias, aún hay celos, aún hay enojos, resentimientos. Este montón de sentimientos que estamos experimentando nos separa del concepto verdadero de la espiritualidad. Por el contrario, en el hemisferio derecho, que es donde está todo lo abstracto, que no es lineal, que es ser, que es sentir, se localiza la espiritualidad independientemente de cuál religión ha estado siguiendo cada persona. En la espiritualidad hay una vivencia que le permite a la persona conectar con el amor incondicional, conectar con la felicidad, conectar con la compasión, el conmoverse incluso al ver, qué sé yo, que está saliendo de un capullo una mariposa. Ese tipo de sentimientos que nos conectan con la esencia de la vida, con la belleza de la vida. Ese es el concepto de espiritualidad. Entonces, cuando hablamos de una palabra como Dios, no importa cómo le quiera decir cada persona, tenemos que quitar barreras, tenemos que eliminar el horizonte limitado que hemos tenido, porque es muchísimo más allá de lo que cualquier cerebro podría explicar. Cuando nosotros comprendemos que la vida misma es ese ser omnipotente, omnipresente, omnisciente, que vive en toda su creación y por lo tanto, obviamente en cada uno de nosotros, entonces encontramos que todo es una unidad, todo es amor, todo es vida y podemos comprender que mis actos afectan al todo, ya sea actos positivos o actos negativos, todos afectan al todo. Y si estamos conscientes de esa realidad, podemos comenzar a tomar decisiones diferentes. Primero que todo, sentir esa presencia de amor, que es la misma que nos inspira para el arte, que es la misma que nos inspira a la enseñanza, que es la misma que nos inspira a la contemplación de toda la naturaleza, de toda nuestra grandeza y de la grandeza de toda la humanidad, la creación entera. Es infinita la grandeza de este ser, la divinidad omnipresente. ¿Cómo percibes esta conexión con el todo que es infinito y que tiene infinitas capas de dimensiones? No es solamente lo que nuestros cinco sentidos puedan percibir. ¿Cómo nos afecta esto? En el trabajo nos afecta. Porque si comprendemos que la trascendencia va mucho más allá de un horario de trabajo o que va más allá de apilar una cantidad de cosas materiales, de dinero, de tratar de ver cómo en la bolsa nuestros valores van incrementando su ganancia, independientemente de todo eso que es completamente temporal, ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿Cómo estoy aplicando ese amor incondicional? ¿Cómo estoy aplicando la inspiración, la creatividad, la recursividad? ¿Cómo estoy aplicando la compasión hacia todos los seres vivos? Hacia la naturaleza, hacia el planeta, hacia el todo. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Te pregunto. ¿Cuál es tu percepción? ¿Tienes ese amor hacia ti mismo? ¿Tienes esa compasión hacia ti misma? Te voy a invitar a reflexionar cuál es tu concepto de la vida, cuál es tu concepto del amor y cómo te gustaría aplicarlo de ahora en adelante para mejorar todos los aspectos en tu vida. Deseo que tengas una semana llena de bendiciones, de luz, de claridad, de libertad, de gozo y de crecimiento. Hasta luego. ¡Gracias!